El átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están en el núcleo, ¿vale? Y los electrones están dando vueltas alrededor. La masa de los protones y neutrones es casi idéntica, ¿vale? Y los electrones se desprecian. En la tabla periódica, si miras cualquier elemento, por ejemplo, el hidrógeno, a este número, en la tabla que tenemos ahí detrás, se le llama número atómico. Se representa como Z. Y es el número de protones que tiene. Yo le pongo P, que es el número de protones. Y este es el número másico, que es A, y es el número de protones más el número de neutrones, ¿vale? Que representa toda la masa del átomo. Entonces, yo mirando el hidrógeno, sé que tiene un protón y no tiene neutrones, ¿vale? Porque el número másico es 1, el número de protones más el número de neutrones, el número de neutrones es 0, ¿vale? Cojo otro. Por ejemplo, el cloro. El cloro es 1735. Pues esto quiere decir que el cloro tiene de número atómico 17 y de número másico 35. Ah, es el número másico. Ajá. Entonces, yo sé que tiene 17 protones, sé que tiene 18 neutrones, lo que le falta para la masa son 18. 35 menos 17, 18. Y el número de electrones en un átomo neutro es el mismo que el número de protones. Para que se compensen las cargas positivas con las negativas. ¿Vale? Bueno. ¿Y cómo se ve con el nemo? ¿Cómo? ¿Cómo se ve con el nemo? ¿Por qué te ponen esto nada más? O sea, ahora vemos lo de los... Ahora vemos lo de los sigones. ¿Vale? Esto es fácil, ¿no? Sí. Vale. Puede haber un átomo. Lo que identifica a cada átomo es el número de autómenos. El número de protones que tiene un núcleo. ¿Vale? Luego están los siones. Los siones pueden ser, por ejemplo, cloro menos o sodio más. Esto indica el número de cargas que tiene. ¿Qué indica que tiene un menos? Que tiene un electrón más que protones. ¿Vale? Y ¿qué indica que tiene un más? Que tiene un protón más que electrones. Por eso tiene carga positiva. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántos protones tendría el cloro? Eso no cambia nunca. El número de protones es un número atómico que es 17. El número de neutrones como A es 35 sería 18. ¿Y ahora cuántos electrones tiene? Pues 17. No, porque no es neutro. Tiene una carga negativa. Entonces, ¿qué tiene que tener? Un electrón más que protones. Para que la carga total, 17 menos 18, sea menos 1. El sodio, el sodio tiene 11 de número atómico y 23 de número más. Ahora, el número de protones es 11. El número de protones es 12. De 11 a 23 va a 12. ¿Y cuál es el número de electrones? Como tiene una carga positiva, quiere decir que el número de protones es 1 más que el número de electrones. Tiene que tener 10 electrones. Si es un íon. ¿Vale? Para que la carga sea 11 menos 10 más 1. Y cuando es positivo, hay que ponerle 1 de menos. Un protón menos. Tiene el electrón menos. El número de protones no cambia. Lo que cambia es el número de electrones. El calcio. El calcio es 20, 40. El número de autónomo es 20. Y el número más 5 es 40. Entonces tiene 20 protones, 20 neutrones, porque 40 menos 20 es 20. Y para que tenga 2 de carga positiva... Hola, buenos días. Dígame. ¿Estás moliado? Sí, estamos moliadillas. ¿Vale? Disculpe. Ahí ya. ¿De electrones cuántos? ¿Electrones tiene... Son... 20 menos 18. Ah, no. Tiene que tener 18. Electrones para que 20 menos 18 sea 2. Que es la carga... Más 2, que es la carga que tiene aquí. Bueno, una cosa. Que me liado. Lo que puede ser también dar... ¿Qué es la carga que tiene aquí? ¿Qué es la carga que tiene aquí? ¿Qué es la carga que tiene aquí? Gracias.